ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 4-2, a ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro, un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres... ¡Entra solo contra el arco! ¡Le va a dar y se reúne un bombón! ¡Ah! ¡Un error de Rafal! ¡Y así le pega la pelota! ¡Pegó en el poste y lo puedo festejar! Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no, jugó para el contrario Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante ¡Arranca nuevamente el partido, 1-0! ¡Cosildi! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Vamos, ten the gut por! a jugar al fútbol con las manos quizá por acá encuentre la oportunidad están sosteniendo muy bien la pelota la guardan, la protegen bien tocan y la mueven le quiere pegar, le va a pegar desde ahí y el portero que ha volado para quedarse con el balón David Villa aquí puede haber una oportunidad el centro hace más fácil las cosas para que le quede al fondo la pelota ahí está la pelota regresando avanza con la pelota Guiro está para pegarle hay seguridad bajo los tres palos el arquero se queda con ella Santi Cazorla no logra pasar bien la pelota la tiene Sergio Agüero se acerca a zona de ataque ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar el disparo y ha pasado cerca gol 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 la jugada que hicieron Fernando fue espectacular el pase y el remate extraordinario era un partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado a ser dominado por uno que ahora lo festeja y muy merecido bueno sí más que merecido porque fue el que más se animó el que más lo buscó y lo ha conseguido se acerca y crea peligro Diego Costa muy buena atajada este arquero a ver si exprimen al máximo este córner va con el zapatazo llega el técnico lo del portero para abrazar la pelota han recuperado la pelota en la mitad de la cancha avanza con la se enredaron los del fondo penal no hay duda alguna esto es penal Mario es increíble no se pueden cometer estos errores a mí me parece que mete la pierna Mario hay contacto de la sensación ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó yo creo que el jugador entra mal y es falta enorme ha volado el arquero era un superman superman o un tigre de bengala se van acercando viene una oportunidad clara si la clava está en a uno no hay un chocle que le metió la pelota la jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados es el que mejor técnica tiene en la actualidad así están las cosas señoras y señores dos a uno uno más y otro más y la paz Agüero quiere el gol hace bien el arquero se queda con ella haciendo rebote queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? la tiene Sergio Agüero le acaban de sacar la pelota han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Servi le pega nuevamente el arquivo está decepcional y al final de todo tiro de esquina no puede controlar el balón el pase tenía todo para ser brillante menos fuerza ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio Diego Costa entra el jugador y quizá tenga una la de Villa suben una nueva atrapada más en las estadísticas todo bien paradito para defender el córner no es buena para nada la tiene Sergio Agüero transporta la pelota a zona de ataque el balón está suelto como y ahí le pega la pelota es una sensacional tapada les acaban de dar el córner podrán hacer algo centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor le pegó un zapatazo y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo con la pelota Sergio Busquets David Villa se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado ¡epa! este es buena les queda la pelota en la mitad de la cancha Santi Cazorla Diego Costa impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón tres minutos más le está sumando el árbitro ahí está ahí está el cunagüero se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte se le acaba de escapar la posibilidad del gol y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente le pega y pasa ¡goooool! ¡y contentos todos con el gol del cun! ¡qué lujo de gol Marito es que sacó un pincel para definir qué habilidad para pegarle a esa pelota y por ahora el marcador 3 a 1 ¿cómo vas? ¿otra vez? pero trata de llegar a oro antes yo voy ganando 4 a 1 y casi te alcanzo Giro libre Gerard Piqué quizá por acá encuentra la oportunidad la oportunidad Gael Clichy la tiene Sergio Agüero se acerca zona de ataque ha perdido la pelota como robar un caramelo a un niño buen pase en la cabeza la redonda es suya con la pelota Sergio Busquets el disparo y ha pasado cerca ¡Gol! ¡Diego Costa! Gran jugada colectiva que termine en un golazo Marito siempre hay que seguir la jugada fíjate que si no no ves acercándote con el rebote a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 impresiones de peligro muy bien la tapada oportunidad de gol desde el corner ¡Ah! se acerca y crea peligro quiere pegarle y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo no es pobre técnica es que no tiene técnica buena la entrada la pelota queda ahí entra el jugador y santi da una santi y se le están prestando para lo que cambia de dueño ese musano siempre solo tiene carrera es una gran intercepción de pelota baja la pelota de cabeza se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad se le escapa la pelota después de la entrada solo 20 minutos le están quedando este partido lleva la pelota sola de peligro el cagundo buen disparo ¡Ah! el cagundo transporta la pelota solo de ataque va el disparo ¡Sopatoso! frente al arco Tokka Tokka Tikki Tokka no hay espacio y así de rápido todo termina en nada detiene la posibilidad de ataque Diego Costa se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado aquí puede haber una oportunidad esto parecía falta pero ha dejado de seguir el juego ha pitado el árbitro en 10 minutos se termina todo solo tiene a uno para vencerla tiene le pegó formidable la comba y jajaja ¿sabes lo que le va a costar olvidar esta jornada infame que ha vivido? lo mejor que hay para esto es pasar la página a lo más rápido posible 7 goles ya van a parar en algún momento 5 a 2 la pizarra poco poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo en la puerta y déjelo salir los hinchas locales silencio y me parece ganas de volver a casa y muy asustado muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene impresionante la manera de la distancia es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota ¿cómo explicar este gol? no se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien por eso fue golazo sin restarle mérito al palgador lo de la defensa es imperdonable Mario estuvieron terrible le dieron todo el espacio para pegarle avanza con la pelota Juiro le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas se jugarán tres minutos más en este partido la tiene Sergio Acuero han recuperado la pelota de la mitad de la cancha pierde el control del balón ahí es donde se puede jugar ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar el disparo y ha pasado a ser le pega y pasa vamos con más fútbol arranca el segundo tiempo y si no lo han perdido cuidado que puede ser Agüero tiene el gol solo tiene a uno para vencer la tiene le quedó formidable más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene toca el arquero y el palo 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 ¡Suscríbete!